Y ahora supongo que iremos ¿a dónde? ¿Al castillo? No, volvemos a la villa de Luca Passioli. No he visto nunca algo como esto. Hermosa artesanía. Creo que incluso los mejores joyeros de Florencia tendrían muy difícil fabricar algo de esta calidad. Excepto, esto no es una simple joya. Y es obvio que Borgia no la quiere solo porque luciría bien en su cuello. Sí, nuestro querido duque. Está claro que intentará apropiarse del amuleto cueste lo que cueste. No podemos olvidarnos de la terrible situación en la que está y la determinación con la que quiere resolverla. Y esta es una de las razones por las que nunca debe conseguir el amuleto. Es la llave que abre la puerta del Templo de la Sabiduría. La máquina original, la máquina del tiempo original que fue instalada otrora por Federico II en el Castle Island. Vamos a ir al castillo. Puede que la puerta haya sido destruida en el pasado, pero el viaje en el tiempo podría llevarnos antes de que suceda. Usaremos tu máquina en el tiempo para trasladarnos a un punto anterior a la destrucción de la puerta. Entonces tenemos alguna idea donde llevó la máquina a la orden. Todo apunta al hecho que después de conseguirla en Badia Florentina fue trasladada a su residencia en el Castillo del Monte. Y como después de lo del Vaticano conocemos un pasadito secreto que podría conducirnos adentro sin ser visto, creo que podríamos llegar hasta allí. Incluso aunque no tengamos un segundo guante. Nos dijiste que necesitamos las tres ampollas con líquido de tu invención para llegar a la época donde la puerta aún estaba en pie. Tal bien podremos hacer un trato con el Duque después de todo. ¿Hacer un trato con Borgia? ¿En qué estás pensando, amigo? Yo le conozco desde hace bastante, si no me crees. Lee lo que Maquiavelo escribió sobre él. No hay manera de hacer un trato justo con el Duque y nuestro último intento es ser más listos que él casi acaba con la muerte de Giacomo. No, como ya he dicho, partiremos hacia Castell del Monte. Creo que hay grandes posibilidades de que en su momento la orden no mediera todas las ampollas con el líquido misterioso. ¿Dónde las guardarían si no es en su residencia? Claro, es un riesgo, pero las oportunidades siguen siendo mejores que negociar con Borgia. No te enojes, Leonardo. Como siervo de Dios, es mi deber buscar lo mejor en las personas y hacer todo lo posible por encontrar una solución pacífica. Pero la decisión de cómo hacer esto es, por supuesto, suya. Está bien, Luca, lo entiendo. Pero por favor, confía en mí. No deberíamos entretenernos. Debemos prepararnos para el viaje. Así, partiremos esta noche. Ahí está el Duque. Supongo que aún están aquí. Echemos una ojeada. He visto luz en las ventanas. Yo echaré un vistazo desde el puente. Tú buscas en el patio. No tenéis dónde ir. Borgia está aquí. La puerta, rápido. Creo que las he encontrado, señor. Estamos en un prete. ¿Fue mi imaginación o estaba con Borgia? Era tu buen amigo de la Dama Calva. Sí. Si en verdad era él. Sí, Marco. Ese bastardo. El señor me perdone. ¿Así es como recibís a los viajeros agotados? No es muy cristiano de vuestra parte. Creía que uno de vosotros era monje. Creo que es prudente permanecer tras una puerta cerrada cuando un viajero armado trata de irrumpir. He venido por el amuleto. No se interesa de ninguna manera hacerme esperar. Entregádmelo ahora. Recuerdo nuestro trato. Tengo el guante. Puedes quedártelo. Por un tiempo. Justo hasta que hagas las modificaciones necesarias para que me lleve a la puerta del Templo de la Sabiduría. Después de eso lo recuperaré si no te importa. Eso no se parece en nada a nuestro trato. Está actuando como un vulgar bandido, Duque. ¿Quieres que actúe como un bandido? Puedo hacerlo. Abre la puerta o la romperé. Es tu última oportunidad. Bueno, eso fue todo sobre la solución pacífica. ¿Alguna otra idea? Puede que sí. No se ve bien para nosotros, pero tenemos dos ventajas sobre esos pícaros. Primero hay otra salida que ellos no conocen aún. Y segundo, Giacomo tiene el milagroso dispositivo que hizo Leonardo. Y el Duque no puede defenderse de algo que no conoce. Tienes razón. Casi me olvido del Oculus Perpetuo. Úsalo, Giacomo. Si lo flanqueas, seguramente encontrarás la manera de dejarlo fuera de servicio. Tal vez podrías usar la carreta junto al pozo del jardín. Si están tratando de romper la puerta, deben estar parados justo en medio de las vías. Tuviste tu oportunidad, pero la desperdiciaste. No esperes que encuentre ninguna piedad para ti después de esto. Busca algo para usar como ariete y ocúpate de la puerta. Si eres rápido, podría ser generoso. Vale, ¿hay algo nuevo? Sí. Conseguimos recuperar el amuleto y salimos de Roma toda prisa, pues era cuestión de tiempo que las sospechas de Julio II se convirtieran en certeza y la guardia papal viniera a buscarnos. Volvimos a casa de Luca y empezamos a hablar de cómo proceder. Allí Leonardo nos presentó su ambicioso plan para destruir la puerta de una vez por todas. Borgia y los miembros de Ordo Iutistialis la habrían llevado a los planos incompletos de una gran máquina del tiempo, un artefacto al que la crónica se refería como la puerta del Templo de la Sabiduría. Para entonces, la puerta original hacía tiempo que había sido destruida y nadie en la orden sabía cómo restaurarla. Leonardo fue el único que pudo comprender parcialmente su secreto, creando una réplica de la misma en la torre de Badia Fiorentina. La réplica tenía algunas limitaciones en comparación con la puerta original. Solo permitía viajar en el tiempo durante una corta distancia. Bueno, llamar distancia al tiempo no cuadra. Y requería mucha energía y un catalizador en forma de líquido derivado de los restos de la puerta original, cuya composición nunca pudo descifrar. Parte del líquido se introdujo en los dos guantes de Leonardo y en el milagroso Oculus Perpetua. La réplica de Leonardo fue adquirida por la orden y aparentemente llamada a su residencia oculta. El Castel del Monte. Pero según Leonardo, no basta con destruir su creación, porque tarde o temprano alguien podría reconstruirla y con una máquina del tiempo en su poder obtendría un poder ilimitado. La única opción era combinar el líquido de todos los inventos del maestro, lo que permitía crear un catalizador lo suficientemente potente como para transportarnos a una época anterior a la destrucción de la puerta original. Entonces podríamos utilizar su poder para un salto temporal mucho más profundo, al final del cual sería necesario encontrar una forma de destruir la puerta por completo y asegurar que Federico II y el Ordo y Ustitialis nunca la encontrarán. Una de las cosas en las que se fijó Leonardo cuando estudió los planos originales de la máquina fue que el paso del tiempo también requería un catalizador. Algo mucho más limpio y perfecto que el que Leonardo ha tenido a su disposición hasta ahora. Un amuleto transmitido de generación en generación por los grandes maestros del Ordo y Ustitialis. Un amuleto que según Borgia no tenía ninguna utilidad real. Mentira. Y aquí está la puerta. Vale, y lo que tenemos que hacer ahora es librarnos de esos dos. O sea que lo que hay que hacer es ir al pasado. No. Pues por aquí no. Hay que salir por aquí. Hay que salir por aquí. Debería darme prisa. No creo que la puerta aguante mucho más. No puedo ir allí y me detectaría seguro. Lo tengo que encontrar otro modo. Ahora. Aquí. Vale. Vamos al pasado. Eso es. Si giro la carretilla hacia Borgia y la traslado al pasado podría atraparlo completamente desprevenido. Para girarla. Vale, ya había que mover esto. No. No gira. ¿Por qué no gira? ¿Por qué hay que echarlo hacia atrás primero? ¿Por qué hay que echarlo hacia atrás primero? Ajá, esto es nuevo. Ajá, esto es nuevo. Esto es nuevo. Me acabo de cargar el... Ahora. Acabo de romper... ...el muelle que había aquí. A ver ahora. A ver ahora. No. El otro muelle quizás. O ir hacia atrás. A ver si esto lo pongo hacia atrás. No, hacia atrás no puede ir. Pues hay que girarlo. Ah, empujándolo. A mano. Vale, ahora sí que lo puedo girar. Y ahora dándole cuerda. ¡No! Ese fue un golpe terrible, pero ambos se recuperarán a tiempo. Solo perdieron el conocimiento. Y el guante también sobrevivió sin mayores daños, lo que significa que podremos centrarnos en lo que realmente importa cuando lleguemos a Castel del Monte. Genial. Volveré al taller y haré los preparativos. Tú y Yaacomo llevados a un lugar cálido. Cuando vuelvan en sí, ya nos habremos ido. Llamat. No. La tercera. La tercera. Es porque nos subことa al más difícil. Y ya's una. Gracias por ver el video